¿Cómo se encuentra organizada su estructura institucional? Niveles para la desconcentración. Para efectos de la implementación del proceso de desconcentración de las entidades que conforman la función ejecutiva, se distinguen los siguientes niveles operativos. 1. Zonal. 2. Distrital. 3. Circuital. Estos niveles de desconcentración deben ser detallados en los Estatutos Orgánicos por Procesos de las Instituciones conforme los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo, especificando la misión institucional, estructura, atribuciones y responsabilidades, productos y servicios de cada una de las unidades que conforman la entidad desconcentrada. Nivel zonal. El nivel zonal está constituido por la unión de dos o más provincias con continuidad territorial, proximidad económica y cultural, en donde tiene lugar la coordinación estratégica de las entidades de la función ejecutiva, a través de la gestión de la planificación para el diseño de políticas públicas, que reconozcan sus particularidades territoriales. Dentro del esquema financiero, en el nivel zonal, las instituciones podrán operar mediante entidades operativas desconcentradas con presupuesto propio, dependientes de la unidad de administración financiera del nivel central. La unidad administrativa que opera en este nivel es la coordinación zonal, que trabajará operativamente en función de ejecución de las competencias institucionales en el territorio, considerando las facultades atribuidas. Tendrá su cargo la coordinación de la gestión de unidades desconcentradas de menor nivel jerárquico, considerando el modelo de gestión. En el nivel distrital, el distrito es una unidad básica de microplanificación y prestación de servicios públicos constituidos por cantones y agrupaciones de cantones, excepto el caso de los cantones Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo, en lo que por su población se han conformado más de un distrito. En este nivel, dentro del esquema financiero, la operatividad institucional podrá realizarse a través de entidades operativas desconcentradas por presupuesto propio dependientes de la unidad administrativa financiera del nivel central o de la entidad operativa desconcentrada del nivel zonal según corresponda a su modelo de gestión institucional y territorial. La unidad administrativa que opera en este nivel es la unidad distrital, que trabajará operativamente en función de ejecución de las competencias institucionales en el territorio, considerando las facultades de planificación, gestión, seguimiento y evaluación. Tendrá a su cargo la coordinación de la gestión de unidades desconcentradas de menor nivel jerárquico. Los servicios públicos que se presenten en el nivel distrital deberán identificarse y diseñarse en el marco de las competencias institucionales, de acuerdo a las modalidades que defina el Ministerio Sectorial en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Su estructura institucional y posicional, competencias, atribuciones, responsabilidades y productos serán las indicadas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de Conformidad con las normas técnicas que el Ministerio de Trabajo emita para el efecto. Finalmente, el nivel circuital es la circunscripción territorial conformada por una parroquia o conjunto de parroquias es la localidad en la que el conjunto de servicios públicos prestados por el Ejecutivo están al alcance de la ciudadanía. En este nivel, dentro del esquema financiero, las instituciones podrán operar a través de entidades operativas desconcentradas con presupuesto dependientes de la entidad operativa desconcentrada del nivel zonal o distrital, según corresponda a su modelo de gestión institucional y territorial. La unidad administrativa desconcentrada para este nivel es la dirección o unidad circuital que trabaja operativamente con atribuciones referentes a la Facultad de Gestión, considerando además los lineamientos y la coordinación con otros niveles de desconcentrados y los objetivos institucionales sobre la prestación de productos y servicios en el territorio. Los servicios públicos que se presten en el nivel circuital deben identificarse y diseñarse en el marco de las competencias institucionales y de acuerdo a las modalidades que define el Ministerio Sectorial, en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Su estructura institucional y posicional, competencias, atribuciones, responsabilidades y productos serán las indicadas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de conformidad con las normas técnicas que el Ministerio de Trabajo emita para el efecto. Ser infalible no existe, pero la estrategia plasmada en la estructura institucional tiene un costo al retener y desarrollar el talento humano, asociado también a recursos de infraestructura física y tecnológica. Por esta razón, la innovación de la propuesta de una estructura institucional debe considerar la capacidad de respuesta de servicios a nivel nacional, pero siempre con eficiencia y eficacia. Las estructuras institucionales deben también ser económicamente sostenibles y sustentables, es decir, un cambio a largo plazo para la organización y su talento humano en beneficio del ciudadano.